Efectivamente, aquí ya era la dirección correcta, el número 13. A pesar de haberla revisado en un movimiento de mirada constante, de la fachada del edificio al papel y viceversa, mi compañera me arrebató el papel de las manos para comprobarlo con sus propios ojos. ¿Qué tipo de persona puede vivir aquí? Se preguntó en voz alta. Por lo que nos ha comentado el vecino y lo abandonada que está a esta casa, una persona muy sola, le contesté, aunque era consciente de que era una pregunta retórica. Al darme cuenta de que allí seguíamos las dos, paradas enfrente de la entrada, mientras aquel hombre nos esperaba, decidí dar el primer paso y empujar aquella murienta y desgastada puerta de madera. Por fin entramos en el edificio, siendo yo la primera y mi compañera la segunda, quien intentaba disimular que se cubría detrás de mí como si fuese un cebo. Apenas veíamos nada. Resaltaban las pintadas de contenido político hechas con botes de pintura rojo y algún que otro graffiti en las parades de hormigón casi derruidas. Mientras andábamos con el paso de un gato persa por aquel zulo, nuestros oídos se encontraban extremadamente sensibles. Pero no fue el sonido, sino una luz que provenía de un habitáculo justo enfrente a la entrada lo que llamó nuestra atención. No pude evitar el impulso de seguir la luz como una polilla. En ese momento mi compañera me agarró de la bata. No estoy segura de si fue por controlarme o por controlar su miedo. Igualmente su gesto no frenó a mis pasos y de pronto nos encontrábamos a la entrada de lo desconocido. Fue en ese momento cuando le vi. A la izquierda harapos desgarrados. A la derecha una mesilla con una pistola y al fondo estaba él, nuestro paciente.